Hola, mi nombre es Cristian Llamet Pizarro, hijo y nieto de esta tierra. En esta oportunidad me presento como candidato a parlamentario por la región de Trapacá, apoyando a Marco Enrique Sominami, presidente, para garantizar el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación y a la cultura. Por eso, este próximo 17 de noviembre, vota Cristian Llamet, diputado. Soy Oriele Núñez, candidata a diputada por Cerro Navia, Loprado, Quinta Normal, médico del servicio público. Estoy con Marco porque no puede depender la salud de un bingo. Se necesita coraje para tener especialistas en los consultorios. Para recuperar nuestro derecho a la salud. Si tú quieres, Chile cambia. Yo, Marco por Marco. Si tú quieres, Chile cambia. Hoy probemos una gran reforma en favor de las regiones y abrazamos con fuerza las libertades individuales. Creemos en la competencia, pero también creemos en una sociedad solidaria. Somos el centro liberal, laico y reformista. Somos el Partido Liberal de Chile. Creo en las libertades individuales y en la igualdad de derechos. Creo en un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo en una educación pública, gratuita y de calidad. Creo en un Chile descentralizado con regiones más autónomas.